El desafío de voz es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, ya estamos en un momento crucial, estamos a punto de llegar a la prueba de capitanas, una de las pruebas más importantes de este concurso. Pues los rumores que hay en redes sociales es que de parte de Gama iría a Guajira, de Beta iría a Juli y de Alfa iría a Sifu. Así las cosas, los participantes tendrán que esperar a que sus compañeras saquen la cara por todo su equipo. Ya hay varios rumores de quién sería el posible equipo que perdería su escudo, dicen que sería Gama, que supuestamente Guajira perdería, que en primer lugar llegaría Sifu, de segundo llegaría Juli y de tercera Guajira. Lo cierto es que esto no está confirmado, pero puede haber una posibilidad porque las tres chicas que van a competir son bastante fuertes. Ahora, lo que nos preocupa es cómo podrían quedar los nuevos equipos conformados. Sabemos que cada participante que gane tiene la posibilidad de empezar a elegir, pero en ese mismo orden. Así que si el segundo que elija le desarma todo el para el primero, estos equipos pueden quedar todos mezclados. Yo quiero saber a ustedes cómo les gustaría que quedaran estos próximos equipos y qué equipo les gustaría que desapareciera.